¡Cocomelon! ¡El puente se va a caer! ¡No hay remedio! ¡El puente se va a caer! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡El puente se va a caer! ¡No hay remedio! ¡El puente se va a caer! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡El puente se va a caer! ¡No hay remedio! El puente se va a caer Va a caer, va a caer El puente se va a caer No hay remedio El puente se va a caer Va a caer, va a caer El puente se va a caer No hay remedio El puente se va a caer Va a caer, va a caer El puente se va a caer No hay remedio El viejo Matona tenía una grata Y en esa granja habían cerdos Y con un oinka aquí, con un oinka allá Oinka aquí, oinka allá, oinka en todos lados El viejo Matona tenía una granja Y con un oinka allá El viejo Matona tenía una granja Y en esa granja habían ovejas Y a, y a, o Con un ve aquí, con un ve allá Ve aquí, ve allá, ve en todos lados El viejo Matona tenía una granja Y a, y a, o El viejo Matona tenía una granja Y a, y a, o Y en esa granja habían vacas Y a, y a, o Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todos lados El viejo Matona tenía una granja Y a, y a, o El viejo Matona tenía una granja Y a, y a, o Y en esa granja habían caballos Y a, y a, o Con un ney, ney aquí, con un ney, ney allá Ney aquí, ney allá, ney en todos lados El viejo Matona tenía una granja Y a, y a, o El viejo Matona tenía una granja Y a, y a, o Y en esa granja habían patos Y a, y a, o Con un cuaca aquí, con un cuaca allá Cuaca aquí, cuaca allá, cuaca en todos lados El viejo Matona tenía una granja Y a, y a, o El viejo Matona tenía una granja Y a, y a, o Y en esa granja habían gallinas Y a, y a, o Con un cuaca aquí, con un cuaca allá Cuaca aquí, cuaca allá, cuaca en todos lados El viejo Matona tenía una granja Y a, y a, o El viejo Matona tenía una granja Y a, el viejo Matona tenía una granja Ve a soplar tu globo ya, a soplar, a soplar. Ve a soplar tu globo ya, hagamos la carrera. Un, dos, tres y ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Un, dos, tres y ya, 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 ganemos la carrera. Ve a soplar tu globo ya, a soplar, a soplar. Ve a soplar tu globo ya, hagamos la carrera. Un, dos, tres y ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Un, dos, tres y ya, 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 ganemos la carrera. Ve a soplar tu globo ya, a soplar, a soplar. Ve a soplar tu globo ya, hagamos la carrera. Un, dos, tres y ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Un, dos, tres y ya, 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 ganemos la carrera. Ve a soplar tu globo ya, a soplar, a soplar. Ve a soplar tu globo ya, hagamos la carrera. Un, dos, tres y ya, 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 ya. Un, dos, tres y ya, 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 ganemos la carrera. ¡Ya, ya, 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 ya! Ve a soplar tu globo ya, a soplar, a soplar. Ve a soplar tu globo ya, hagamos la carrera. Un, dos, tres y ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Un, dos, tres y ya, 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 ganemos la carrera. ¡Cepillar, cepillar Tus dientes a cepillar Sí, 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 yo lo cepillaré Bien, bien, es bueno para ti. Sí, 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 me encanta. Ves, ves, a Teddy le gusta también. Un, dos, tres, lo logró, ¿lo ves? Sí, 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 ahora lo intentaré. Cepillar mis dientes me gusta, ¡guau! Es hora de un baño tomar. Sí, 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 un baño tomaré. Bien, bien, es bueno para ti. Sí, 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 me encanta. Ves, ves, al elefante también. Un, dos, tres, lo logró, ¿lo ves? Sí, 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 ahora lo intentaré. Limpio estoy, me gusta, ¡guau! Pijama, pijama, a ponerse el pijama. Sí, 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 el pijama me pondré. Bien, bien, es bueno para ti. Sí, 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 me encanta. ¡Woo! Ves, ves, al mono le gusta también. Un, dos, tres, lo logró, ¿lo ves? Sí, 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 ahora lo intentaré. Suave está, me gusta, ¡guau! A la cama, a la cama, es hora de dormir. Sí, 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 a la cama yo iré. Bien, bien, es bueno para ti. Sí, 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 me encanta. ¡Woo! Ves, ves, al ratón le gusta también. Bien, un, dos, tres, lo logró, ¿lo ves? Sí, 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 ahora lo intentaré. Mi cama es muy cómoda, me gusta, ¡guau! A leer, a leer, un libro hay que leer. Sí, 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 yo te lo leeré. Bien, 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 te divertirás. Sí, 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 me encanta. ¡Woo! Ves, ves, a Teddy le gusta también. Un, dos, tres, lo logró, ¿lo ves? Sí, 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 ahora lo intentaré. Qué bueno es leer, me gusta, ¡guau! ¿Qué bueno es leer, a Teddy? ¡Gracias! 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 Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad. Las puertas del bus se abrirán, se cerrarán y abrirán, se cerrarán y abrirán. Por toda la ciudad, y el parabrisas limpiará, limpiará, limpiará. Y el parabrisas limpiará por toda la ciudad. Las luces del bus van a parpadear, parpadear, parpadear. Las luces del bus van a parpadear por toda la ciudad. Y el claxon muy fuerte sonará, sonará, sonará. Y el claxon muy fuerte sonará, por toda la ciudad. Y el motor del bus hace rum, rum, rum. Rum, rum, rum. Rum, rum, rum. Y el motor del bus hace rum, rum, rum por toda la ciudad. Y los pasajeros saltarán, saltarán, saltarán. Y los pasajeros saltarán por toda la ciudad. Y el bebé llorará y hará, guau, 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 guau. Y el bebé llorará y hará, guau, guau, guau. Por toda la ciudad. La mamá en el bus le dirá. Sh, 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 sh. La mamá en el bus le dirá. Sh, 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 sh. Por toda la ciudad. El papá con calma les dirá. Te amo a ti, te amo a ti, te amo a ti. El papá con calma les dirá. Te amo a ti. Por toda la ciudad. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van, por toda la ciudad. De acuerdo a todos, es hora de aprender el alfabeto. ¡Yay! ¡Yay! A, B, C, D, E, E, P, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. U, R, S, T, U, V, W, X, Y, I, Z. Ahora sé el ABC y lo cantaré esta vez. A, B, F, G, I, F, V, A, B, G, O, T, L, K, V, K, H, N, O, K. A, B, G, 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 A, B, G, 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 G. O, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, P, U, D, W, X, G, Z. ¡Vecha! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, L, S, P, U, D, W, X, Y, I, Z. Ya sabes el A, B, C, ahora canta lo tangue. Salir, salir, yo quiero salir. Salir, salir, yo quiero salir. Quiero una cama de verdad, igual a la de mamá y papá. Que no tenga barras y pueda bajar, donde también yo pueda jugar. Yo pueda jugar. Salir, salir, qué aburrido estoy. Salir, salir, qué aburrido estoy. Quiero una cama de verdad, igual a la de mamá y papá. Que no tenga barras y pueda bajar, donde también yo pueda jugar. Que no tenga barras y pueda jugar. Crecí, crecí, y ya quiero salir. Crecí, crecí, y ya quiero salir. Quiero una cama de verdad, igual a la de mamá y papá. Que no tenga barras y pueda bajar, donde también. Yo pueda jugar, yo pueda jugar. Cambiar, cambiar, su cama hay que cambiar. Cambiar, 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 su cama hay que cambiar. Elige una cama de verdad, igual a la de mamá y papá. Que no tenga barras y puedas bajar, donde también. Tú puedas jugar, tú puedas jugar. ¡Sí! 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 El tiranosaurio es el mejor, el gran depredador. Con sus garras y colmillos, muerde al rugir. ¡Sí! 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 El pterodactilo es genial, siempre me asomará. ¡Sí! ¡Sí! Tiene un pico y dos alas y vuela al rugir! ¡Sí! 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 Los dinosaurios vivían aquí eran ovíparos eran fuertes y gigantes, las vas a conocer! ¡Muy bien! ¿Quién sigue? El Ultrasaurio grande es y es pesado también Con su cuello y grandes pies pisa al rugir El Estegosaurio fuerte es y tú lo puedes ver Con sus placas y su cola aplasta al rugir El Triceratops tierno es muy lindo e ideal Con su cresta y sus cuernos carga al rugir Si hay un problema y puedes colaborar ¿Qué debes decir? Si hay un problema y puedes ayudar ¿Qué debes decir? Tú dices ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Para que todo salga bien ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Es bueno ayudar también Si hay un problema y puedes colaborar ¿Qué debes decir? Si hay un problema y puedes ayudar ¿Qué debes decir? ¿Qué debes decir? Tú dices ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Para que todo salga bien ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Es bueno ayudar también Es bueno ayudar también Si hay un problema y puedes colaborar ¿Qué debes decir? Si hay un problema y puedes colaborar Si hay un problema y puedes ayudar ¿Qué debes decir? ¿Qué debes decir? Tú dices ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Para que todo salga bien ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Es bueno ayudar también Si hay un problema y puedes colaborar Si hay un problema y puedes colaborar ¿Qué debes decir? Si hay un problema y puedes ayudar ¿Qué debes decir? Tú dices ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Para que todo salga bien ¿Puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Es bueno ayudar también Si hay que yo ¿Qué puedo hacer? Gracias.